Saludamos con mucho gusto esta mañana al profesor Blas Álvarez Saldaña, él es profesor del Tecnológico de Roque y también vive en esa comunidad y hay situaciones que comentar. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, me es un gusto saludarlos para presentar la siguiente situación que estamos padeciendo aquí los moradores de la calle Álvaro Obregón. Al inicio de campaña de la licenciada Rubi Laura, un servidor fue el coordinador para hacer entrega de todas las calles para ver los proyectos de pavimentación de esta comunidad. Entonces, nosotros fuimos los primeros entre las cuatro calles que entregamos los proyectos de mecánica de suelos y estudios topográficos. Tenemos en nuestras manos las evidencias donde hay un acta de aceptación por parte de los beneficiarios donde firma la licenciada Rubi Laura López. Yo he estado acudiendo a obras públicas, a desarrollo social y a desarrollo rural y me dicen que en estos días nos autorizan las calles. Quiero decirles que para esto nosotros hemos cumplido con todos los lineamientos y requisitos que nos han pedido. Inclusive nos pidieron que cambiáramos la tubería del drenaje y tomas domiciliarias las cuales hicimos con apoyo también del municipio pero también el apoyo de la gente con la parte correspondiente del gasto de lo que es, por ejemplo, la excavación, su tubería, su mano de obra, la cubrimos porque nos pidieron este requisito para la pavimentación de nuestra calle. Entonces, gracias a su noticiero, estamos pidiendo a las autoridades que nos apoyen a sacar la solución a esta problemática porque hemos cumplido con esos requisitos. La gente hizo una erogación en cuanto a este estudio de mecánica de suelos y topográficos que fue alrededor de 14 mil pesos. Yo no he estado al pendiente de la situación. Tengo todas las evidencias, todo el expediente. Lo he entregado en obras públicas, en desarrollo social, en desarrollo rural y me dicen que en estos días que ya va por ahí en un formato. Lo que pasa es que es tiempo de transición y nos preocupa porque en época de lluvia se nos pone muy feo. No tenemos la salida del agua, entonces nos hace como una laguna. Creo que en este caso los ciudadanos estamos participando con lo que nos están pidiendo por lo cual estamos solicitando también que haya respuesta por parte de las autoridades que están inmersas sobre todo que les compete en lo que es las comunidades rurales. Todavía no hay ninguna respuesta a pesar de que ustedes ya cumplieron con todos los requisitos según escuchamos, profesor Blas Álvarez Aldaña. Yo tengo todas las evidencias, inclusive tengo el oficio de obras públicas donde le piden a quien nos hizo el estudio de mecánica de suelos que haga ciertas correcciones. Yo estuve en contacto con él yendo a su casa y dice, profesor ya hicimos las correcciones, todo está en orden y ya nada más para que pues autoricen esto. Lo que pasa es que nos preocupa porque la gente nos dice ¿y cuándo vamos a empezar las calles? Cuando fuimos las primeras calles que entregamos los proyectos que nos pidieron. Tuvimos en la mañana esta llamada de Roque sobre la calle Álvaro Obregón. Es una calle que se está programada para el 2012. El municipio ya está garantizando el recurso. Es una obra que se va a trabajar a través del programa FINE con la SEDESHU, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Es una obra que consta de una vialidad de 260 metros lineales con un ancho promedio de arroyo de 7 metros y unas banquetas de promedio de arroyo de 1.20 de sección. Lo que se va a hacer es pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y la reposición de cuatro luminarias porque la red de drenaje sanitario está en perfectas condiciones. Nada más se haría la conexión de las bocas de tormenta a la red de drenaje para el desahogo del drenaje pluvial. La obra son 1.800 metros cuadrados de pavimento. De banquetas son 680 metros cuadrados. Las guarniciones son 530 metros lineales de guarniciones y la obra tiene un costo de 1.664.000 pesos. Esto sería a través de este recurso que te digo del programa FINE, que es el Fondo de Apoyo para la Infraestructura Municipal y es con aportación de uno a uno, municipio y estado. ¿No saben si ha habido participación de los vecinos? ¿Y se aseguran que sí están dispuestos? Ellos elaboraron el proyecto, ellos mandaron elaborar el proyecto ejecutivo. Incluso el proyecto tuvo algunas adecuaciones porque primero se contemplaba la red de drenaje y ya se revisó que la red de drenaje ya estaba en buen estado, porque se hicieron los trabajos por parte de la comunidad. La electrificación, se vio que la red de electrificación estaba bien, que nada más era la reposición del alumbrado, pero efectivamente los ciudadanos elaboraron su proyecto ejecutivo y lo ingresaron a la dirección para validación. ¿Cuándo podría arrancar esta pavimentación? Creemos que en unas dos o tres semanas todo depende de la autorización del convenio con la sede. ¿Por lo pronto entonces nada más se firma este convenio y arrancan los trabajos? Por parte de nosotros ya es lo único que necesitamos.